Y bueno, desde la Cámara nosotros hemos trabajado muchísimo estas fiestas, como lo hacemos todos los años, con acciones para impulsar y para fomentar la venta en el comercio local. Apostamos a que las compras se van en Santiago y no se vayan a través de lo que es el e-commerce a Buenos Aires, Córdoba y demás. Realmente, si bien vienen tranquilas las ventas por ahora, se ve mucho movimiento en el centro, y también tenemos en claro que generalmente en Santiago las compras más importantes se hacen en los últimos días. Con el cobro del aguinaldo, bueno, el cobro del bono de la provincia, bueno, y algunos bonos nuevos que se han determinado de nación, ¿pueden traccionar un poco más? ¿Espera que esto genere un mayor repunte? Totalmente, totalmente. No tenemos duda que eso va a traccionar mucho, que va a generar todas estas inyecciones financieras humanas, y eso no tenemos ninguna duda. Hoy con el cobro del bono creemos que vamos a tener mucho movimiento, así que va a permitir que la gente acceda, digamos, a lo que necesita o a lo que puede. Con el sindicato sí han podido acordar el horario para lo que es este fin de semana y el próximo. En ese punto están de acuerdo, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Nosotros hemos mantenido charlas, como tenemos siempre con la gente del sindicato. Hemos trabajado desde el lugar de coordinar, digamos, y de que las horas sean las correctas, y de que sea lo más cómodo para la gente que venga a poder realizar sus compras navideñas. Nosotros hemos impulsado que el horario, que el horario cortó, sea hasta las 20.30 que puedan trabajar. ¿Cuál es la postura de la Cámara? Porque hoy el sindicato ha enviado un comunicado. ¿Cuál es el punto de desencuentro, en este caso, por el pago del bono? No es que haya un desencuentro. Simplemente que el sector privado se vio sorprendido, en términos generales, con un pago de un bono que no estaba estipulado, que no estaba previsto. Es un mes difícil para el que tiene una empresa, para el que tiene un comercio. Ya sabemos lo que es el pago, que se le suma el aguinaldo a los sueldos, que se le suma, aparte del BEP. Los BEP llevan un 50% del sueldo de un empleado. Entonces, más el BEP del aguinaldo y el aguinaldo, para ningún empresario y comerciante, es accesible o simple pensar en un extra, ¿no es cierto? No pasa por no entender la necesidad del empleado o no pasa por no entender la situación que se vive. Pasa por estar difícil tratando de mantener comercios en pie y que te sumen costos que no estaban previstos. Claro, en este caso la queja es apuntalada nación, en todo caso. Claro, no hay ninguna cuestión con el sindicato. O sea, no hay ningún problema con el sindicato, no hay ningún tema, no hay nada con el sindicato.